Mirás la planilla una y otra vez y no lo podés creer. No lo puedo creer, no. No lo puedo creer porque dejamos todo en la pista con Canapino, corriendo de una manera limpia, arriesgando, sabiendo dónde estamos y no comparto para nada el apercibimiento que me ponen. No lo entiendo, en ningún momento pensé que me podían llegar a percibir, estuve siempre tranquilo con las maniobras que hicimos. De hecho, la última donde Canapino me supera, era el único momento para mí que era arriesgar de más. Me guardé atrás porque no quería ningún roce sabiendo de esta situación, sabiendo que yo tengo dos apercibimientos y que el tercero me va a hacer largar último la carrera de Paraná. Honestamente la voy a pelear a muerte, por más que esté apercibido y por más que haya salido la planilla, porque me parece una injusticia total. Después veré cómo sigue esto, si es en la CAF, si es... Pero esto, por la carrera que vimos con Canapino, la maniobra que hicimos, me parece que el comisariato deportivo nos tiene que llamar a los dos acá, al camión, y felicitarnos, porque corrimos espectacular. Y bajo del auto inventero que te había percibido. Yo esto no lo vi nunca. La verdad que por hacer las cosas bien y brindar espectáculo te aperciban. ¿Se fue más estricto quizás hoy que en otras oportunidades por esos pontonazos de la largada? Mirá la carrera del año 2016, cuando yo corría con Chevrolet y peleábamos con Werner acá, las tres largadas que hubo como Werner fue conmigo. Y mirá la largada de ayer, la de hoy con Canapino. En la largada, buscalo, fijate, comparé la largada y fijate a quién aperciben. Una locura.